Se hizo banda Guerrero, trabajamos como, no sé, como unos 7 años más o menos que estuvo la banda, que éramos pura familia, que éramos pura familia, y de ahí pues, pues, verdad, se llegó, a veces son ciclos, ¿no? Hay ciclos que comienzan y terminan, se terminó el ciclo de la banda, este, donde estábamos mi hermano José, mi hermano Sotero, mi hermano Isidro, mi hermano Felipe, mi sobrino Elías, mi sobrino Felipe también, mi sobrino Juan Carlos, mi cuñado Tomás, y mi sobrino Luis también, entonces, se llegó su tiempo, cada quien, pues ya, le agarró su camino, ¿no? De ahí yo me fui a Los Ángeles, a tocar en un grupo de planta allá, en un salón que se llama La Zona Rosa, ya después, este, mi hermano Sotero, mi hermano, mi sobrino Luis, me comentaron que, pues, si iniciamos guaches, si iniciamos un grupo, donde iniciamos ahí jugando también, y de ahí nació guaches de Tierra Caliente también, donde, donde, donde afortunadamente, pues, pude, pude, este, decir que, que también dejé mi, mi, mi historia, ¿verdad? Parte de mi historia, de mi vida, de mi talento, donde también se empezaron a grabar canciones mías también, donde se dio la oportunidad de que, grabar canciones mías, donde también, pues, de ahí fui, este, como, este, descubriendo el, el, el gusto de la gente que tuvo, por, por, el aplauso, por alguna canción, alguna letra que yo escribí, yo estoy agradecido, la verdad, digo, como lo vuelvo a repetir, hay ciclos que empiezan y terminan, se terminó mi ciclo, y yo, en realidad, no tenía, no tenía ningún, ningún, este, pensamiento en hacer otra agrupación, yo, yo estaba en una situación, este, donde, donde, donde dije, yo creo que ya estuvo ya, ¿verdad? De la música, o sea, ya estuvo. Sí, 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 yo cuando ya salí de guaches, no era mi intención hacer un grupo, realmente no lo era. ¿Pero por qué ya no querías seguir en la música? ¿Estabas cansado? A lo mejor, sí, ¿verdad? A lo mejor, como, pues, ya habíamos estado en una agrupación, donde, donde éramos una familia, este, y seguir a otra agrupación, donde, de alguna manera, éramos familia, y, yo dije, pues, ya, ya estuvo, ya, ¿me entiendes? Ya, yo, ya quiero mejor dedicarme a otra cosa, o seguir allá donde estaba, tocando, donde estaba, tocando en un lugar, viernes, hoy, domingo, donde tenía un horario, ya no aspiraba, ya no aspiraba a más, porque, cuando eres, estás de planta en un, en un lugar, ya no aspiras a más. Ahí te quedas, ahí te quedas, ahí llegas, tocas, sales a tu casa, llegas, tocas, o sea, ya, como que no hay esas, esas, esas ganas de soñar, de, de hacer algo, que la gente, que la gente, te, te aplauda, que de que la gente, te, te busque, por lo que haces. No construyes sueños, pues, no tratas de alcanzarlos. Exactamente, musicalmente. Ajá, como que, limitas tus sueños musicalmente, llegas y tocas, y hasta ahí, ya, ya, ¿entiendes? Entonces, se, se me había quitado ese, ese, esas ganas, ¿verdad? Pero, yo siempre he tenido esa, 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 esa facilidad de, de interactuar con la gente, de hacer amistad con la gente. Y vieras que, la gente me empezaba a mandar mensajes. Incluso, yo, en ese, en ese mes que yo estuve inactivo, yo, bajé mucho de peso, yo entré en depresión. Sí, sí. En depresión, porque estaba en ese, en ese, en ese, en ese proceso de aceptar, de que yo quería aceptar, de que ya no iba a ser música. Y, y me sentía tan mal. Entonces, empecé a recibir mensajes de la gente. Me decía, ey, canijo, ¿qué onda? Ya no vas a seguir. No, ya estuvo. Síguele, güey. Síguele. Nosotros, pues, la gente te, 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 te espera algo de ti. Entonces, tenía algunas cosas personales. Y que, gracias a Dios, se solucionaron. Y a, y yo, yo le agradezco a un, a un amigo que, que tal vez lo conoces también, se llama Hugo Navarro. Sí, sí. Y le conozco, le, le agradezco también a, a, a este, a, a, a Freddy, Freddy, este, que toca con Ases. Porque yo andaba por acá, por Santana, y él me dijo, oh, un amigo te quiere conocer, ven pa' acá. Fui para él. Y entonces yo estaba ahí, y, y Hugo me dice, eh, no, no quieres grabar. Le digo, no, yo ya estuvo. Dice, grábate unas canciones. Le digo, no, ya está bien, así. Y me dice, ¿a poco no tienes canciones como para hacer un disco? Y yo tengo canciones como para hacer dos discos, porque yo venía escribiendo, escribiendo, escribiendo. Sí, sí, sí. Tengo como para hacer dos discos, le digo, pero ya no quiero hacer nada. Y ya entonces, eh, me, me, me puse una guitarra y me puso el micrófono ahí. Y me puso el micrófono a la voz y me puso el micrófono a la guitarra. Y me dice, cántate una canción. Y entonces, fue, es una canción que yo escribí que se llama Las Cosas de la Vida, que fue la canción que a mí me marcó un inicio en lo que yo he estado haciendo ya personalmente. Marcó un inicio, y yo a veces digo que esa canción es como mi himno, porque fue, marcó un inicio en la historia de mi, ya mi carrera como solista, como con mi, con mi, con mi grupos, con mi agrupación, pues vaya, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, ya, no solista, sino con mi agrupación. Con tu propio proyecto. Exactamente, esa es la palabra. Gracias. Ya marcó un inicio con mi propio proyecto. Entonces, Las Cosas de la Vida. Graba, la grabó. Ey, grábate unas canciones. Y yo le dije, nada, pues, a ver qué rollo. Y ya me animó. Le dije, ¿sabes qué? Pues, te espero. Le digo, mañana aquí te veo. Llegué el otro día y le dije, no, pues, ponme mi micrófono a la guitarra. Y quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto.